Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender gramática, cultura, vocabulario y un montón de cosas más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todas las semanas tenemos un nuevo episodio. Hoy, episodio 241. Nunca me han llamado la atención los juegos de rol. Y hoy me he propuesto traer a un invitado que sabe muchísimo sobre este tema para ver si despierta la curiosidad en mí y cuando termine este episodio me entran ganas de saber más o incluso de jugar a este tipo de juegos. Dime en los comentarios si tú eres un jugador o una jugadora habitual de los juegos de rol. Yo tengo que decir que nunca he prestado demasiada atención a estos juegos y que no sé mucho sobre ellos. A veces el desconocimiento también te hace que no tengas interés por las cosas. Así que vamos a ver si cuando terminemos este episodio el invitado de hoy consigue que, pues bueno, empiece a jugar yo a juegos de rol. Y muy importante también, vas a pensar, bueno, pero es que estamos en un podcast para aprender español. ¿Qué tendrá que ver un juego de rol con aprender español? Bueno, mucho. Y no te lo voy a explicar yo. Te lo va a explicar Borja, que es nuestro invitado de hoy. Borja Odriozola. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Sara. Encantado de estar aquí. Nada, el placer es mío. Bueno, yo conocí a Borja, tuve el placer de conocer a Borja en directo, o sea, sabes, no solamente digitalmente, sino que nos hemos visto un par de veces. Me ha despertado un poquito la curiosidad por el tema, porque realmente tengo muy poca idea sobre el tema de hoy, los juegos de rol. Pero cuéntanos un poco más de ti, ¿no? Para que sepa la gente quién eres, de dónde sales y, bueno, un poquito tu día a día, ¿no? O sea, a qué te dedicas, etcétera. Cuéntanos. Uf, muchas cosas. Pues mi día a día básicamente es ir a andar. Me gusta mucho salir a andar, pasar horas andando por mi pueblo y pensando cómo hacer más divertidas mis clases y, si puede ser, por las clases de otros profes, ¿no? Para que tengan clases en las que los estudiantes puedan disfrutar mientras aprenden. Entonces, yo es básicamente a lo que me dedico. Soy profesor de español para estudiantes de nivel intermedio y avanzado y también creo bastantes materiales para otros profes que utilicen en sus clases y para estudiantes que sean así muy espabilados, muy autónomos y que también quieran aprender por su cuenta. Y, bueno, esto del rol, la verdad, yo no es que juegue desde niño ni nada. Ahora, todo lo contrario, lo he descubierto hace menos de dos años y lo que pasa es que me ha gustado mucho, a mí personalmente, lo estoy disfrutando, pero sobre todo me he dado cuenta de que hay una conexión enorme entre el rol, los juegos de rol de mesa y cómo funciona una clase de español. Entonces, llevo un tiempo viendo cómo unir estos dos mundos, me he dado cuenta de que hay otros profes que también lo llevan haciendo ya un tiempo y, sobre todo, que los estudiantes lo disfrutan muchísimo y aprenden y ganan confianza. Sí, ¿sabes? Aquí hay un punto que a mí me encanta de Borja, que es el factor este de innovación, porque al final esto para mí es muy nuevo. A pesar de que he estado leyendo artículos y tal en los que ya hay muchos profesores, incluso hay estudios, no sé si un estudio de la Universidad de Salamanca, creo recordar, que decían, ya proponían el hecho de incluir los juegos de rol como una dinámica en clase para los niños y que al final... Porque no sé qué piensas tú de esto, Borja, pero es como que para muchas personas los juegos de rol como que tienen una connotación un poco, no sé si negativa o si quizás como que, imagínate, como que es muy difícil y entonces me da miedo empezar, ¿no? O sea, esa barrera que se tiene un poco, no sé si tú te has encontrado con alguna experiencia, con algún estudiante que de un primer momento es como un poco reacio a probar, a tener una clase contigo con este tipo de dinámicas y después, sin embargo, pues le ha gustado, ¿no? Cuéntanos un poco también tu experiencia con esto. Sí, pues como tú dices, Sara, hay diferentes barreras, ¿no? Para probar los juegos de rol. Una de ellas es esa... No la has mencionado exactamente, pero una de ellas es, uy, esto del rol, esto es para personas muy frikis o muy especialitas y realmente el rol significa enfrentarte a situaciones que pueden ser de fantasía, pueden ser de ciencia ficción o un juego de rol, una partida de rol puede transcurrir en una entrevista de trabajo. Eso también puede ser una aventura de rol. Puede ser ir al aeropuerto y puedes crear una situación en la que estás cruzando la aduana. Todo eso puede ser rol. En cuanto a lo complicado, ¿no? ¿Qué es? A ver, mis estudiantes, pues, son como son porque yo atraigo un perfil de estudiante muy concreto que cuando vienen a mi clase ya saben a lo que vienen y saben que les voy a proponer cosas raras. Entonces, el rol a la mayoría les gustaba la idea, pero sí ha habido muchos que tienen esa desconfianza, ese, uf, es que yo no voy a saber, es que seguro que es muy complicado. Y, bueno, diez minutos después estaban metidos de lleno porque al final las personas, y los estudiantes en particular, son actores, aunque no se den cuenta. Están continuamente luchando por resolver situaciones, por resolver problemas y es maravilloso cuando estás en una partida de rol y de repente te metes dentro de tu personaje y empiezas a pensar cómo lo haría esa persona. Y dices, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Qué le debería decir a esta persona? Entonces, todo el tema de las reglas, todo eso que parece que es complicado, es secundario completamente. El rol se suele jugar con dados, pero es que incluso puedes dejar los dados a un lado. Yo sí recomiendo tener algún sistema para hacer más aleatorio, para que haya un factor de suerte, para que de vez en cuando pasen cosas malas, para que tengas más éxito. Pero es algo secundario que la persona que esté dirigiendo el juego, que en este caso sería el profesor, va a poner un par de reglas, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Vale. Esto me lleva a la segunda parte porque he dicho que la primera parte es que me gusta que Borja se atreva a innovar, que se atreva a hacer este tipo de cosas con los estudiantes y que los estudiantes al final descubran diferentes maneras de poder estudiar español de una forma como más relajada o más implicados, como menos tradicional, por así decirlo. Y la segunda parte, que es justo algo que Borja estaba un poco comentando, es que para mí el juego de rol tiene también ese punto totalmente de improvisación, que los estudiantes se enfrenten a situaciones, como tú dices, improvisadas, en las que tienen que resolver ciertas circunstancias, problemas, de manera, en el momento, ¿no? Ya... Al principio cuesta, sobre todo porque por un lado cuesta asumir la libertad que te da un juego de rol, porque cuando estamos jugando casi a cualquier juego tienes una serie de opciones limitadas, ¿no? O hago esto o hago esto. O me muevo a la casilla 6 o me muevo a la 4. Pero aquí realmente cualquier cosa que se te ocurra que puedas hacer, tú a través de tu personaje, la puedes hacer. Esto te podría contar anécdotas de estudiantes que se les han ocurrido locuras absolutas durante las partidas y digo, es que nunca se me habría ocurrido hacer eso. Esto ya lo he contado en algún sitio, pero por ejemplo, hay una aventura que yo preparé para mis estudiantes que era sobre investigar un misterio de un Papa Noel en un centro comercial, ¿no? Y que parece que está muy rancio este año y tienen que investigar por qué. Y hay un momento en el que tienen que buscar la última tableta de turrón del supermercado. Entonces yo les pongo ahí el obstáculo de que hay una anciana avanzando muy despacio hacia el turrón, que está muy cerca, y ellos qué quieren hacer, ¿no? Entonces hay gente que echa a correr y empuja a la anciana y toma el turrón. Y hubo un estudiante, y esto lo he contado en otro sitio y es que me moría de risa, se fue a la sección de frutas, tomó un plátano, lo peló, tiró la cáscara de plátano para que la anciana se resbalase. Entonces dime... ¡Qué drama, por Dios! ¡Qué drama! ¿En qué situación puede generarse eso en clase, no? Esa capacidad de resolver los problemas. Entonces ya se me ha olvidado qué es lo que me has preguntado. No, no, es justo la capacidad de improvisación, no, no, es justo esto. La capacidad de improvisación, ¿no?, de los estudiantes, que a mí me parece muy importante. Y te digo por qué también, porque tiene ese factor de tensión, ¿sabes?, que te puedes encontrar en la calle, que eso es una de las cosas que a veces falta, ¿no? Porque está como todo muy preparado, ¿no? En algunas de las clases es normal, porque al final tú estás como forzando una situación. Pero aquí surgen, ¿no? Porque al final, aunque tú las fuerces, tu creatividad y la del otro empiezan a surgir como una historia paralela, que obviamente no es real, pero ya hay una historia ahí, ¿no?, que va teniendo. Porque todo eso se crea en el momento, ¿no? O sea, que cada partida de rol, que es totalmente diferente a la otra, no hay dos iguales, ¿o cómo? No, exacto. No hay dos partidas iguales, pero también hay que entender que, aunque se va a improvisar, vas a hacer lo que quieres, sí hay una estructura. O sea, no es solamente un juego de vamos a inventar una historia, porque en un juego de rol, digamos que hay dos tipos de jugadores. Están los jugadores, que son los protagonistas de la aventura, los que construyen la historia, y luego hay otro jugador, que es el director de juego, que es el que narra esa historia. Entonces, va a describir a los jugadores dónde están, va a interpretar a los personajes con los que se encuentran. Si, por ejemplo, hay una aventura en un aeropuerto, el director de juego va a describir que estáis en una sala donde hay personas de todo tipo, y un guardia se acerca. Y el director de juego va a interpretar a ese guardia. Entonces, los jugadores van a poder actuar como quieran, pero ya están dentro de una escena, ya hay cosas específicas. Entonces, esto es muy paralelo, si te das cuenta, a lo que pasa en clase. El profesor es otro jugador, pero con un rol distinto. Y lo que hace es dar la estructura para que los estudiantes superen los desafíos. A veces el profesor va a ser el enemigo, que va a presionar a los estudiantes. A veces su labor es ayudarles, pero sobre todo guiarles para que los estudiantes cuenten su propia historia. Por lo que tú me estás contando ahora, entiendo que hay jugadores de un nivel, por así decirlo, y luego un guía, que es distinto, pero su manera de participar en el juego es guiando. Él no puede ganar el juego, entiendo, ¿no? O sí. Nadie puede ganar el juego. Y eso es algo maravilloso del rol también, porque no es un juego competitivo. Suele haber un objetivo, suele haber una misión, quizás, pero que los jugadores pueden decidir hacer lo que quieran. Entonces, no es un juego en el que alguien vaya a ganar, sino lo que se trata es de contar la mejor historia posible entre todos. Y el director de juego también juega, pero juega un juego diferente que los jugadores. Igual que en una clase, el profesor también participa, pero no está haciendo lo mismo. Su diversión, de alguna manera, viene de ayudar, de guiar a esos jugadores para que puedan expresarse y hacer lo que quieran. O sea, que no hay un jugador que gana, sino que todos van a una. O sea, es un equipo, digamos, aquí, en esto. Entonces, normalmente los jugadores forman un grupo, colaboran, pueden tener una mala relación dentro del juego, quiero decir. Y fuera también es posible. También. Eso no es recomendable, pero normalmente van a intentar colaborar para conseguir algún objetivo en común. Vale. O sea, que, vale, entonces sí que se puede tener un punto en el que dices, vale, ya se ha acabado el juego porque hay un objetivo que cumplir y se ha cumplido. O sea, quiero decir, sí que hay un fin, ¿no? Sí que está marcado el final del juego o no. Exacto. Una aventura puede ser una pequeña historia. Entonces, lo que hay más que un ganar o perder es una conclusión de esa historia. ¿Cómo termina? Igual los protagonistas consiguen hacer lo que querían y consiguen, pues, vencer a la bruja. O igual terminan seduciéndola y terminan bailando con ella. ¿Cómo termina la historia? Va a depender de los jugadores. Pero siempre va a haber un final. Y algo que me gusta hacer en las clases es terminar en un momento de máximo drama, de máximo... ¡Oh, no! Pues nos vemos la semana que viene. Me encanta ese efecto. También hay partidas que pueden durar muchas sesiones. Entonces, eso se parecería más que una película. Sería como contar una serie en la que cada partida es como un episodio en el que hay una pequeña conclusión. Pero luego la siguiente aventura puede ser un episodio separado. Como series como House, por ejemplo, que cada episodio es un caso distinto. Pero hay series también en la que está todo conectado y va progresando, ¿no? Y hay pequeños logros. Pero los estudiantes, en este caso, se van haciendo más poderosos, más sabios, aprenden más. Y terminan enfrentándose a desafíos más grandes. Una duda que probablemente alguien quizás también tenga, ¿vale? ¿Es lo mismo entonces un juego de rol que un roleplay o no? ¿Sabes? La verdad es que me cuesta un poquito el tema de los términos. No sabría definir roleplay. Lo que te puedo decir es que cuando interpretas a tu personaje hay diferentes formas de hacerlo. Hay gente que pone voces para entrar en el personaje. No es necesario. Y aquí también cada jugador decide cómo se siente a gusto. Y tú puedes decidir hablar a través de tu personaje. Y decir, hola, pues soy no sé quién. O simplemente dices, bueno, pues mi personaje, María, se acerca a la ventanilla del aeropuerto y saca su pasaporte. Entonces tú decides cómo haces ese roleplay, esa interpretación. Vale, o sea que, por ejemplo, lo que hacemos en clase a veces, ¿no? De, vale, pues tú vas a ser el dependiente. Yo voy a ser la persona que compra y tal. ¿Eso podría ser un juego de rol siempre y cuando tenga una estructura, no entiendo yo? Realmente lo que estás diciendo podría ser perfectamente un juego de rol o un aspecto de un juego de rol. Lo que te permite el juego de rol es que vayas mucho más allá. Y que si después de interpretar esa conversación en la tienda, tal vez si el estudiante quiere convencer. Imagínate que tú eres la estudiante. Yo soy el profesor. Y en este caso soy la persona que trabaja en la tienda. Y soy una empleada como muy mala persona. Y que no quiere cambiarte bajo ningún concepto. Y tú me tienes que convencer a mí de que te devuelva el dinero y tú no tienes el ticket. Por ejemplo, esa puede ser la situación. Te compro un jamón. Te compro... Es como para que tú... No, para convencerte, digamos. Exacto. Entonces tú igual podrías darme argumentos. Y a lo mejor yo te digo automáticamente, sí, vale, te cambio. O si introducimos reglas, igual te digo, tira un dado y vas a sumarle más tres al resultado. ¿Por qué? Porque lo has hecho muy bien. Por ejemplo, ese podría ser un sistema. Tiras, sacas un seis y más tres, nueve. Te digo, bueno, la mujer llora de emoción porque nadie le había ofrecido nunca un jamón en la tienda. Es que me pagan muy poco, disculpa. Toma, aquí tienes y además te llevas de regalo esta camiseta. Entonces, la historia podría continuar más allá de la tienda y podríamos acompañar a esa persona que vuelve a casa con su ropa cambiada y va a una fiesta y podríamos ir construyendo todo lo que hay alrededor para alargar. Es que eso es muy interesante, Borja, porque ¿sabes qué pasa? Que si hay personas que como yo tienen en la cabeza juego de rol igual a fantasía, que esto es una asociación bastante habitual, quizás haya algún estudiante reacio a esto porque desconoce como yo que existe una parte en la que también hay realidad. Es como, no sé, eso es un poco lo que a mí me pasa, por eso yo nunca he entrado mucho porque a mí la ficción y tal no me encanta, entonces es como que eso no me va a gustar. Pero es que quizás si estamos resolviendo un asesinato, pues igual sí que me apetece. Cuéntanos también tu proyecto, ¿qué has desarrollado? Cuéntanos un poquito porque quiero que los estudiantes conozcan también y que quizás les digan a sus profes, pues oye, yo quiero usar esto en clase para probarlo. Pues mira, yo en el momento en que empecé a aficionarme a esto del rol y a verle el potencial que tenía para clase y hacer experimentos con mis estudiantes, pues decidí lanzar este juego. Bueno, para los que lo estén viendo en vídeo, pues verán aquí que hay una palabra rarísima que dice agibilibus y que aunque no lo parece, pues es una palabra real en español. Y agibilibus, tengo aquí la definición, que es habilidad, ingenio, a veces pícaro, para desenvolverse en la vida. Y al final creo que es algo que todos los estudiantes buscan tener, ¿no? Esa capacidad de solucionar problemas cuando se van de vacaciones al Mediterráneo, cuando deciden conocer Colombia, necesitas tener esa capacidad de responder espontáneamente a los obstáculos. Y es eso en lo que el rol te puede ayudar. Entonces, este juego es un sistema muy simple en el que los estudiantes van a crear a un personaje que puede ser tan real o tan ficticio como quieran. Y tu personaje va a tener cuatro habilidades, que son las cuatro competencias que tienen los estudiantes, que es la capacidad oral, la capacidad auditiva, de escribir y de leer. Entonces, van a elegir lo fuertes o lo débiles que son en cada una de esas habilidades. Eso puede representar cómo es el estudiante en realidad, ¿no? Y dependiendo de la capacidad que tenga en cada habilidad, va a tirar más o menos dados. Si sacas un número alto en los dados, pues consigues hacer aquello que quieres para acciones difíciles. Por ejemplo, si intentas abrir una puerta a la fuerza y tienes mucha capacidad de escritura, como tienes las manos fuertes, pues conseguirás... Tienes más posibilidades de abrir con éxito la puerta, ¿no? Si se te da muy bien hablar, pues cuando consigas... Intentes convencer de que te bajen el precio del alquiler, pues tendrás más posibilidades, ¿no? De que te bajen el precio. Entonces, este es un sistema muy básico con el que luego puedes empezar tus propias aventuras. Vale. ¿Cómo pueden acceder a...? Porque si hay algún estudiante que quiera aplicar esto con su profe, pero no tienen el documento, no sé, ¿cómo pueden...? ¿Te contactan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso para poder usar esto en una clase? ¿O proponer esto para un profe en una clase? ¿Qué tienen que hacer? Pues pueden aprovechar que en este momento todavía estoy regalando este juego a las personas que se suscriben en mi web, en borjaprofe.com, te suscribes como estudiante, y vas a tener un documento de una cara y media, no más explicando las reglas. Entonces, para jugar lo que pasa es que vas a necesitar a un profe, a alguien que dirija la partida. Y si tiene cualquier duda, me puede contactar sobre cómo echar una partida, si buscan ideas, y a partir de ahí, pues espero que se diviertan. Si en el futuro ese juego no está disponible al suscribirse, yo quiero ofrecer a todas las personas que te escuchen a ti, Sara, les daré este juego de forma gratuita, solo tendrán que contactarme después de suscribirse. Claro, porque podéis estar escuchando este episodio ahora, en el momento en el que está disponible, pero quizás en el futuro, si vais a este enlace, que os voy a dejar en la descripción, por cierto, y si no está disponible en ese momento, bueno, pues contactáis a Borja desde su página, que os voy a dejar también aquí, y ya pues que os lo dé a vosotros solo por estar aquí, escuchando este podcast, que te lo agradecemos un montón, Borja. No sé si tú en tu día a día juegas con tus amigos, con tu familia, o esto es una duda que tengo yo, o no, o no, ¿cómo lo haces? En este momento jugo mucho, y te voy a contar una cosa curiosa. Por un lado, ahora juego los domingos con un grupo online, en el que el director de juego es un profesor que vive en Tailandia, y que nos está dirigiendo una campaña a un grupo de jugadores que vivimos en España. También juego con amigos, de vez en cuando, este viernes tuvimos una partida, y también estoy dirigiendo una campaña con profes de L. Vale. Así que desde aquí te invito, ya públicamente, Sara, cuando quieras unirte, sin comprometerte a jugar más partidas, pero si quieres unirte un día, te explico las reglas en cinco minutos del juego que estamos jugando, y te aseguro que te lo vas a pasar muy bien. Tendré que animarme, porque yo quiero saber, porque cuando me hablan de esto, para mí es como, no, no tengo ni idea. Y tengo estudiantes que sé que juegan, pero ya te digo que es algo como que para mí es tan desconocido que es como, pues no sé, no sé, porque nunca he sido muy de juegos, ¿sabes? Pero luego me gusta, en el momento creo que me da más pereza el saber las normas, ¿sabes? El tener que, siempre recurro a los que ya sé las normas, pero cuando me las explican es como, me gusta, ¿sabes? Pero me da pereza empezar, así que voy a quitarme esta pereza y a ver si me pongo con vosotros. Sara, ¿te gustan las historias? Pues no sé, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya te digo, ¿ves las historias? Pero a mí me gustan, que esto es, pues cada uno, ¿no? Pero me gustan las realistas, o sea, las que son... Yo veo una película de ficción y es como, ah, ok. Entiendo, pues estoy seguro de que podemos encontrar el juego adecuado para ti. Vale. Yo me voy a poner las pilas para indagar un poco más y saber un poquito más, pero con estas pequeñas pinceladas, porque yo sé que detrás de esto hay mucha información... Por cierto, ahora que estoy diciendo esto, las figuritas que yo tenía en la cabeza, ¿es que hay algunos que tienen figuras y otras que no? ¿O no? ¿O esto me lo he intentado? Sí, exacto. Hay juegos en los que se puede usar figuritas, sobre todo los juegos que tienen reglas más complejas, que está todo más estructurado. A veces está bien para ubicarte espacialmente. Si estás jugando y hay un combate con muchos personajes, hay personas que utilizan figuras. Con mis amigos, cuando jugamos a juegos que lo requieren, como Dungeons & Dragons, tenemos como trocitos de cartón con un dibujo para representar y para saber dónde estamos. Muy bien, pues te voy a seguir de cerca los pasos. Borja, nos vemos muy prontito en Valencia de nuevo. De hecho, no sé si cuando estéis escuchando este episodio ya nos habremos visto, nos estaremos viendo o todavía no nos habremos visto, pero lo que seguro que te veo, así que me apetece un montón. Así que muchísimas gracias, Borja. Nos vemos prontito. Muchísimas gracias a ti y pronto echamos una partida en Valencia. Vale, voy a poner todas, por si queréis encontrar a Borja para escuchar su podcast, que por cierto, Borja tiene un podcast en el que participé hace muy poquito, con una palabra que representa mucho a Handy Spanish. Así que id a su podcast para ver qué palabra es. Y bueno, cada día hablas de una palabra, ¿no? Borja, en tu podcast, creo. Sí, en cada episodio hablo de una palabra distinta. Siempre son palabras que proponen la gente que escucha o la gente interesante como tú que se viene a hablar de ellas. Y el objetivo es hablar de las 100.000 palabras más o menos que componen el español. Así que en unos 800 años más o menos habremos terminado. Bueno, Borja, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Un abrazo.